Gracias, con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros senadores, investigaciones del Instituto Nacional de las Mujeres señalan que el sistema penitenciario se rige fundamentalmente por modelos masculinos, careciendo tanto de un marco legal que permita salvaguardar los derechos de las mujeres en reclusión, así como de los hijos que las acompañan hasta una edad promedio de los seis años. Las cárceles han sido construidas omisas al considerar las necesidades particulares de las mujeres reclusas, que representan aproximadamente el 5% del total de la población carcelaria en el país y que significaban hasta el año 2009 alrededor de 11 mil mujeres en alguno de los 451 centros penitenciarios y de estos centros, 331 dependen de los estados o de las entidades federativas, 10 del gobierno del Distrito Federal, 95 de diversos municipios y sólo 6 de carácter federal, según datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional. Datos del citado instituto señalan que el 86% de las mujeres reclusas son madres y que su problemática se extiende de forma inevitable hacia sus hijos, lo cual abarca tanto su vivencia cotidiana en los centros como también su vida en el exterior. Sin embargo, una vez en reclusión, las condiciones del confinamiento femenino también carecen de una perspectiva de niñez y de género, ya que sólo 13 centros de reclusión son exclusivos para mujeres y en ellos se carecen de diseños arquitectónicos y de espacios adecuados para cubrir sus necesidades y servicios básicos, como es la atención hospitalaria con salas de maternidad, personal de pediatría, guarderías, servicios de educación y alimentación adecuada para sus hijos. Adicionalmente a ello, las mujeres tienen que pagar altos precios por productos o medicamentos que en el exterior cuestan la mitad o menos. Todo esto, desde luego, es contrario a los derechos fundamentales de las madres y especialmente en contra de los derechos de sus hijos. Lo anterior, debido a que los niños que viven y crecen en la cárcel ven vulnerados sus derechos y sufren las consecuencias de la reclusión sin haber delinquido. Senadoras y senadores, es preciso recordar que el Estado mexicano se ha pronunciado a favor de los derechos de la niñez y no sólo reconociéndolos en la Constitución o con la aprobación de la Convención del Niño o en la publicación de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sino además señalando y anteponiendo los derechos de los infantes a cualquier otro a partir del establecimiento en el marco jurídico nacional del principio del interés superior de la infancia. Y es en virtud de ello que los invito a que apoyen estas reformas, cuyo objeto es el establecimiento de las condiciones y espacios para proveer a las hijas e hijos de las madres que se encuentran en reclusión, de un desarrollo armónico que les brinde las herramientas para alcanzar un mejor futuro en la vida, incluyendo la prestación de los servicios de alimentación, educación y salud. Por su atención, muchas gracias. Gracias, Presidente. Gracias.